Así que trabajas con adolescentes y deseas ayudarles a crecer en su fe, pero, ¿cómo los ayudas a convertirse en discípulos de Cristo? ¿Y a qué edad están listos para hacer discípulos? En la mayoría de los casos, los niños y jóvenes han sido excluidos de la gran comisión de Cristo. Pero la verdad es que cualquier niño de la edad de 11 años puede obedecer el mandamiento de Cristo, el hacer discípulos. Él puede ayudar a su hermano menor a entender la palabra de Dios. Ella puede ayudarle a una compañera de clase con su trabajo escolar y guiarla a Jesús. Pueden jugar con sus amigos y acercarlos más a Dios. Cristo dijo, hagan discípulos. Sin experiencia, sin requisitos previos, Él invita a todos los creyentes a unirse a esta misión. El discipulado no es un programa, sino un proceso. Se trata de relaciones con Dios y los demás cada vez más profundas, no solo de conocer cosas. Y hay un secreto en este camino de hacer discípulos. Crecemos cuando ayudamos a otros a crecer. La clave a la madurez espiritual de cada creyente es ayudando a los que nos rodean. Si tienes 11 o 100 y 11. No detengas el crecimiento en Cristo de tu hijo adolescente. Al contrario, anímelos a ayudar en el crecimiento de sus hermanos. Mientras ellos ayudan a sus compañeros a crecer, apóyenlos. Inspírenlos a obedecer a cada mandamiento de Cristo, para cada creyente, a ser discípulos. Gracias. 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 Gracias.